El accidente ocurrió esta tarde en la ruta al Atlántico en la zona 18. Dos hombres viajaban en una motocicleta sin ningún tipo de protección y fueron embestidos por un vehículo provocando que uno de los ocupantes de la motocicleta fuera expulsado hacia el carril contrario. El fuerte impacto hizo que la víctima perdiera el brazo izquierdo por amputación y perdiera también la vida de inmediato. El otro hombre resultó con severas heridas y fue llevado al Hospital General San Juan de Dios, donde se recupera. Entre tanto, los ocupantes del vehículo sufrieron crisis nerviosa aunque resultaron ilesos. Las imágenes que le transmitimos son gracias al aporte de nuestros televidentes a través de nuestro número de WhatsApp, el 5534 8061.